La temporada 1 de Los Anillos del Poder fue la serie más cara jamás hecha en la historia y también fue la que más ha fracasado. No solo los fanáticos de las películas del Señor de los Anillos despreciaron esta serie, sino que también lo hicieron los fans de los libros de Tolkien. No le gustó a nadie, ni al público casual, ni a las audiencias modernas a las que estaba dirigida. Todos odiaron esta serie porque convirtieron una de las franquicias de ficción más grandes y amadas en una basura progre. Los encargados de llevar a cabo esta serie le dieron prioridad a las políticas de identidad en cada aspecto de la historia que no les pertenece. Y todo esto lo vimos reflejado en las calificaciones. Si entramos a Rotten Tomatoes, podemos ver que esta serie tuvo una calificación del 38%. Y sí, como siempre, a los únicos que les gusta esta serie progre es a los críticos porque solo prestan atención a cuán inclusiva es una serie o cuán alejada está del material original. Recordemos que a los críticos no les gustó One Piece por ser demasiado fiel a la original, que por cierto tenemos un video en el canal. Y como podemos ver con One Piece, el problema no es la inclusión, el problema radica cuando los personajes están mal desarrollados. Porque no veo a nadie quejándose de que haya un actor trans en la serie, al contrario, les ha gustado hasta a los conservadores. ¿Por qué? Porque los personajes no fueron puestos ahí porque sí, no están ahí para molestar o para destruir el lore. No están ahí puestos para difundir un mensaje específico. En realidad están ahí puestos para sumar, para aportar. Eso es lo que realmente importa. ¿Cuándo lo van a terminar de entender? Ahora volviendo al tema, vamos a hablar un poco más sobre los Anillos del Poder y el fracaso absoluto que fue la temporada 1. Y una cosita más extra. Pero antes de seguir, muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borja de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Jolín. Hola, ¿qué tal? La temporada 1 de los Anillos del Poder fue aplastada por la Casa del Dragón en calificaciones y en audiencia en su momento. Sin embargo, a pesar de que fue un fracaso, Amazon tiene preparada otra temporada y van a lanzarla. ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No! Para quienes no sabían, se ha invertido demasiado dinero y para ahorrar un poco grabaron gran parte de la segunda temporada mientras estaban filmando la primera. Por lo tanto, no pueden cancelarla así como así. Respecto al presupuesto, según Screen Run, nos dice lo siguiente. Inicialmente se suponía que la primera temporada del programa costaría aproximadamente entre unos 100 a 150 millones de dólares. Pero el presupuesto terminado terminó teniendo un precio cercano a los 465 millones de dólares. Es difícil pensar en una razón para el creciente presupuesto de los Anillos del Poder aparte de su mala administración. La cantidad de dinero gastada no es necesariamente el problema. Lo que es preocupante, sin embargo, es la voluntad de estirar aún más el presupuesto. Sugiere una falta de disciplina por parte del equipo creativo. Existe un debate sobre si Sauron o Morgoth es el villano más poderoso en la historia del Señor de los Anillos, pero la propia Amazon podría ser un contendiente más digno. Creo que una de las cosas que más daño ha causado a la serie fue el elenco, los showrunners y todo el equipo de los Anillos del Poder, diciéndote cómo tenías que sentirte al respecto. Y si no te sentías así, entonces eras un intolerante, un retrógrada, un misógeno, racista, un tóxico y todas esas boludeces que siempre repiten. Típico de una persona que fue fabricada en serie con el cerebro lavado y que no tiene criterio propio. Y al parecer autocrítica y sentido común tampoco. Las libertades creativas que se tomaron en esta serie fueron intencionales. Estamos aquí para cambiarte. Ese fue literalmente el mensaje que querían transmitir. Recordemos las declaraciones de los actores de la serie. Por ejemplo, la actriz del Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, admite que el objetivo de la serie es deformar la visión de la gente sobre el Señor de los Anillos. Cintia Adai Robinson, quien interpreta a Midily en el programa, reveló recientemente que la primera temporada del programa fue creada para deformar la historia para los recién llegados a la historia de Tolkien. La actriz de El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, Sofía Nombet, estadísticamente fue el miembro del reparto más atacada. Sofía, quien interpreta a la princesa Disa, dijo a P.A. Media en julio pasado, Estamos restableciendo el equilibrio dentro del cine y la televisión, la industria de la televisión, y por supuesto, esta franquicia, y espero muchas franquicias en el futuro. Estas son las mejores personas para los roles, pero lo que han hecho es abrir las puertas para que personas de todos los orígenes se presenten y tengan la oportunidad de ascender. Este es un reflejo del mundo en el que vivimos. Hay muchos y somos diferentes, y abrazaremos y descubriremos, nos alejaremos, aprenderemos, educaremos y seremos educados. Me di cuenta de que en mi lugar, en este programa, no es solo una celebración, es un acto de desafío a una realidad que simplemente no es cierta, que es que no tenemos lugar en las pantallas ni en los espacios de fantasía. Sofía miente intencionalmente ya que la mayoría de las críticas en torno al casting no se han relacionado con que no se permita a las personas de color aparecer en las pantallas o en espacios de fantasía. Dichas críticas se han tratado de que el programa diverge del material original de Tolkien, ya sea en cómo se ven los personajes en el caso de la princesa Disa, o en cómo el programa caracterizó a Galadriel, a Elrond y a Gilgalán, o incluso en cómo se representó la forja de los tres anillos élficos. De hecho, no es difícil imaginar que Sofía Nombet miente intencionalmente para impulsar esta narrativa racista porque hay numerosos ejemplos de personas de color en la pantalla y en los espacios de fantasía. Solo hay que mirar el universo cinematográfico de Marvel para poder ver eso. El universo se lanzó con Samuel L. Jackson como Nick Fury discutiendo el proyecto de los Vengadores en Iron Man 2018, por ejemplo. ¿Y qué le respondieron los fans? Le dijeron lo siguiente, Estoy seguro de que eres una actriz maravillosa y una persona realmente encantadora. Es solo que no creo que debas ser parte de esto. No está bien. Si pudiera enviar una carta a Amazon con su renuncia, se lo agradecería mucho. ¿Le faltaron el respeto? No creo. Suena un poco patético o dramático lo que estoy diciendo aquí, pero sinceramente basta con detener el racismo, afirmó Sofía. Bueno, alguien le dice educadamente que no cree que sea la persona correcta para interpretar el papel y ella insiste en que quiere detener el racismo. No sé en qué momento lo fue, pero bueno, sigamos. Por suerte, para la segunda temporada podemos ver algo más parecido a lo que esperábamos con Los Anillos del Poder, entre comillas. El showrunner de la serie, Patrick McKay, pareció reconocer el hecho de que la primera temporada se desvió de los libros de Tolkien a pesar de las repetidas promesas de que siempre volverán justamente a Tolkien y al libro de la promoción del programa. Sin embargo, le dijo a Hollywood Reporter antes del final de la primera temporada lo siguiente. La segunda temporada tiene una historia canónica. Es posible que haya espectadores que digan esta es la historia que esperábamos ver en la primera temporada. En la segunda temporada se lo daremos. Bien, se tomaron su tiempo. Ahora ha resurgido una entrevista con Ian McKellen, quien interpretó a Gandalf en la trilogía de Peter Jackson en El Señor de los Anillos. Cabe mencionar que esta entrevista tiene 20 años, pero ha vuelto a resurgir recientemente. Ian McKellen simplemente proporcionó un ejemplo de cómo abordaron las cosas de manera diferente o al menos él específicamente lo hizo cuando asumió el papel en El Señor de los Anillos. Miremos esto porque lo que ha dicho este actor es simplemente brutal. ¿Cuál es el único mensaje que te gustaría que la audiencia obtenga? Dice. ¿La única cosa que será el legado de las películas de El Señor de los Anillos? No presumiría decirle a la audiencia qué pensar. Nunca en nada que haga. No soy político, no soy predicador, no soy un panfletista. Soy un actor y trabajo en nombre de las personas que hacen lo correcto. El mensaje. Mi trabajo no es decirle a la audiencia qué pensar, solo explicar el personaje. Estoy cansado de conocerlos más allá del lado del personaje. Bueno o malo, no juzgo a los villanos. Cuando interpreté a Richard, no dije que iba a decirle a la audiencia por qué no deberían gustarle la tiranía y los dictadores. Simplemente continué explicando por qué Richard era como era. Eso ha sido siempre la forma en que trabajé. Hice lo mejor que pude y personifiqué, pero no puedo anticipar la reacción de la audiencia. Interesante, ¿cierto? Una entrevista que se hizo hace 20 años. Estoy haciendo lo mejor que puedo para interpretar a este personaje y llevarlo a la pantalla. Esa mentalidad simple de un actor hacia lo que está trabajando, eso iría muy lejos para solucionar algunos de los problemas masivos que tienen los anillos del poder. Creo honestamente que todos los que trabajan en los anillos del poder deberían aprender un poquito más sobre humildad y los valores de McKellen si quieren tener éxito. En fin, gente, hasta acá el video. Si te gustó, dejan un me gusta que nos ayuda un montón. Suscríbete, no seas rato. Y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau. 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 Chau.